hola yo soy jade y quiero anunciarte que estoy en vivo es una maravillosa plataforma en donde tengo la oportunidad de grabar un saludo personalizado para ti o si quieres sorprender a esa personita tan especial en su cumpleaños en su aniversario y además del mensaje voy a cantarte el opening o el ending de series que he tenido la fortuna de cantar oficialmente como mi canal en casa fantasmas pokémon rama y medio te voy a poner la página y tú escoges sueño que tú eres diferente y que a mi lado de la mano va bbox la mejor manera de sorprender